las medidas y lineamientos de seguridad y sanidad para la reanudación de las visitas a los panteones en el municipio de Puebla, tal y como se establece en el considerando 13 del presente punto de acuerdo. Se instruye, segundo, se instruye que a partir del día 24 de junio del año 2021, los panteones del municipio de Puebla permanezcan abiertos al público, de conformidad con los operativos correspondientes y se asegure la vigilancia de las medidas sanitarias. Tercero, se instruye a la coordinación de comunicación social para que lleve a cabo una amplia campaña de difusión en diversos medios de comunicación, en las diferentes plataformas del gobierno municipal.